bendiciones mis amados por aquí con un nuevo tutorial algo muy bonito el tema se llama el señor es mi pastor muy bien a un ritmo ahí un tanto verdad balada verdad así que estaremos viendo este tema en la nota de sol esa será su base ok recuerde que lo estaremos ejecutando estaremos usando su quinto grado que es re y su cuarto grado que es do también estaremos usando el acorde de fa ok y además estaremos usando el acorde de mi la en este sentido menor ve re sol una vez más empezamos en sol verdad tenemos re 2 regresamos a sol ok luego tenemos un fa en una de las estrofas en una de las palabras verdad llega hasta fa y usa mi la menor re sol ok vamos a hacer una idea lo vamos a ir cantando despacio de esta manera en sol el señor es mi el señor es mi pastor recuerde que aquí estoy acompañándome con re el señor es mi pastor y nada aquí yo para pasar a re hago un sol bemol y nada puede faltarme aquí me acompaño con la verdad verdad ok en lugares delicados sé que puede guiarme ahí es donde va fa guiarme por sendas re de paz esto se repite junto a agua de reposo más o menos la misma progresión él me pastoreará llegamos a do con su acompañante sol confortará re mi alma sol aquí hacemos mi y me guiará la sol perdón mi la por sendas de es un re justicia ve de esa manera y aunque ande de sombra y de muerte estoy en sol sol re sol bemol re ve no temeré porque tú siempre no re sol re sol juntaré no todos los días de mi Vida Bemol Mi Y en tu casa La menor Moraré Por largos días Vamos entonces Con ritmo El Señor es mi pastor Ahí, de esta manera Vamos a entrar otra vez Al entrar a tiempo El Señor es mi pastor Soy Nada puede Bemol Partarme En lugares La menor Cado Sé que puedes Por sedas de paz Tu agua De reposo Él me pastoreará Ador Comportará Re Sol Mila Re Sol Y aunque ande en valle De sombra y de muerte Ador Ador No temeré Porque tú siempre Vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Bemol Mi Y en tu casa Moraré Por largos días